Pues me siento muy feliz, muy emocionado de hacer estos nuevos proyectos de la música. Mi sueño es estar en una grande banda, con muy grandes músicos y muchas cosas más de la música. Nos llegábamos abajo de un árbol que se llama sauce y la gente decía, mira ahí están los saucitos, por eso nos llaman saucitos. Espero cumplir mi sueño de ser un grande músico y pisar grandes escenarios con muchos artistas. Porque me gusta mucho, quiero ser famoso. Quiero que las personas me reconozcan. ¿Y pues qué más? Muchas gracias a toda la gente que siempre nos ha recibido con mucho cariño, con mucho afecto, que siempre nos trató bien. Siempre nos trató bien en toda la república, pero principalmente también gracias a la gente de Jalisco. Nuestra casa, que siempre ha creído en nosotros, que siempre nos ha tenido fe de lo que hacemos y de lo que estamos por hacer. Muchas gracias a todos y este no es el final, es el comienzo. Y ahora sí lo que antes era un sueño, gracias a Dios hoy es una realidad. Este sueño que durante muchos años se fue mentalizando. Hoy, gracias a Dios está rindiendo frutos y poco a poco, escalón por escalón, vamos subiendo. Y estamos tratándonos de colocar en el gusto de la gente, que el cual esperamos seguir con su apoyo durante todo este tiempo. Muchas gracias. Hoy damos por terminado este gran sueño, que empezamos siendo niños. Pero no nos vamos por completo. Ahora volvemos con más sed de éxito en este nuevo proyecto llamado La Incomparable Banda Saucitos. Con mucho trabajo que nos respalda, mucha experiencia y vamos por todo. ¡Gracias!